Yo reconozco el ruido de la alarma y salimos corriendo porque era el negocio y vimos esto. ¿Qué hora era? Dos de la mañana, dos y cuarto más o menos. ¿Con qué te encontraste cuando llegaste? Y estaba el hombre, el taxista ahí adentro, que hablaba lentamente pero hablaba, y unos chiquitos, unos chicos iban en este auto, en Alcorza, que estaban bien, no te puedo decir ni que estaban borrachos, nada, los chicos estaban bien. Le preguntaban al señor cómo estaba, lo que pasa que se lo llevaron detenido al chico que manejaba. Tengo entendido que este venía por la ralde y el taxi venía por Aipuruba. Se ve que cruzó sin mirar y lo envistió en el lateral. El hombre lo tuvieron que sacar los bomberos, estaba consciente adentro del vehículo, pero no podía salir y lo trasladaron al pirovano. En principio tengo que arreglarlo para poder seguir trabajando. El día que te ha cerrado el local es el día que pierdo y no se puede. Tengo que pagar un alquiler y hay muchos gastos que cubrir. Muchas gracias.